Este año decidimos trabajar desde la red de género y diversidad el tema de mujer, diversidades y trabajo y pensamos en un taller para hablar específicamente de los estereotipos de género en el ámbito laboral. Desarrollamos el concepto de estereotipos, cómo funcionan los estereotipos dañinos de género, incorporamos la clave de interseccionalidad, es decir, cómo el género se va imbricando con otras categorías de discriminación como la edad, la discapacidad, la clase, la etnia, la raza. Y estuvimos trabajando con ejemplos, con casos específicos de cómo se manifiestan los estereotipos y el daño que provocan y la necesidad de erradicar esos estereotipos para erradicar el daño. Bueno, la participación estuvo muy bien, también vinieron las altas autoridades del municipio, estuvo presente el intendente y personas, funcionarias y funcionarios de distintos organismos, así que el apoyo fue importante. Y vinieron también a la jefa de la policía de Río Negro. Sí, también la jefa de la policía de Río Negro, con quien tuvimos una larga charla al respecto. Estamos muy contentas por la convocatoria y la receptividad. En tiempos en donde a nivel nacional se está destruyendo todo lo conseguido o intentando destruir todo lo conseguido en materia de políticas de género que acá tengamos, por lo menos desde lo simbólico, la presencia de las máximas autoridades de la policía y del municipio, la verdad que es un aliento. Que también se irradie al resto de las instituciones en nuestra comunidad, en las empresas, a cualquier otra institución. Muy bien, para el que está escuchando y quiere conocer un poco más sobre la red, a los distintos organismos, ¿cómo puede hacer? La red se reúne todos los miércoles en distintos organismos, ahora nos estamos rindiendo en la Universidad de Río Negro. Que se acerquen a los organismos si quieren participar, es una red institucional, participan las instituciones nada más. No es abierta la comunidad, se hacen actividades abiertas a la comunidad, pero todas las instituciones del municipio y de la provincia y las universidades están representadas. Así que, bueno, si queda alguna institución afuera, es bienvenida.